Bien, y como se lo mostrábamos al inicio, la conversación tan esperada entre el presidente del gigante asiático Xi Jinping y Volodymyr Zelensky en representación de Ucrania. Esto en un acuerdo de paz, fue una larga conversación la que se mantuvo por parte de ambos mandatarios. Y por supuesto el objetivo de esta larga conversación era el acuerdo de paz. Según informaron los medios estatales del país asiático, Xi comunicó a Zelensky que China enviará un representante gubernamental especial. Esto para asuntos euroasiáticos a visitar a Ucrania y otros países. Esto con el propósito de llevar a cabo una comunicación profunda con todas las partes sobre una solución política a la crisis. Durante la conversación, el líder chino señaló que la compleja evolución de la crisis en Ucrania ha tenido un gran impacto en la situación internacional, al mismo tiempo que aseguró que su país siempre ha estado del lado de la paz y que de hecho ha promovido conversaciones en ese sentido. El gobernante también manifestó a Zelensky que China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, no observará el conflicto desde la lejanía esperando obtener beneficios, ni echará más leña al fuego. Reiteró por el contrario, pues que el diálogo y la negociación son la única salida. China, por su parte, en su documento de toma de posición emitido en febrero con respecto a lo que denomina la crisis ucraniana, Xi pidió a su homólogo calma y moderación en la cuestión nuclear, porque no hay ganadores en una guerra nuclear, es lo que sostenía Xi Jinping en esta conversación.